Y ahora queremos honrar el trabajo del violista Y la iguana dorada como mejor guión va para Claudio Perry por el desentierro desde Argentina Por ofrecer interesantes puntos de giro Y una historia novedosa en el cine latinoamericano Combinando lo mundano con el ambiente místico espiritual del norte argentino Logrando la atención del espectador a pesar de la pausada métrica Además ofrece una variedad de matices de los personajes Que siempre tiene como punto de partida Una sencilla y honesta construcción del guión También por aportar los elementos necesarios Para ironizar y repensar los binomios Tradición, modernidad y consumismo, austeridad Felicitaciones Claudio Anunciaremos la ganadora de la iguana dorada En la categoría Mejor Actriz Y el premio va para ¡Gracias! 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 Y como ustedes han leído la ganadora de Claudia Dumén por el desentierro Desde que vi esta película, yo me imaginé que Claudia iba a ser una de las fuertes de la vida, ¿por qué? Porque su actuación está en los ojos, que es el secreto del cine. Yo a través de ella he visto todos sus sentimientos, sus oraciones, sus desilusiones, la esperanza de que su hijo crezca mejor. Ella es la esencia del drama de su sentierro, una película que es un rock movie con alma. Felicitaciones a Claudia y ojalá algún día la podamos tener en cualquier equipo. Felicitaciones. Bueno, comparto la opinión del jurado. Memorable actuación. Muchas felicidades.